Una nota de contracorriente que habla de algo hiper serio, de los vínculos, no voy a decir amicales, porque las amistades de la Presidenta de la República a nosotros nos tienen sin cuidado. Políticos, ideológicos, de Dina Volvarte en su esencia. Que es, cuando ella se liga a Perú Libre, cuando ella era parte de la Organización Dinámicos del Centro, cuando ella le administraba el dinero a un cerrón que tenía que pagar unas indemnizaciones, cuando ella andaba con alguien del grado de peligrosidad de Bermejo que estaba con una orden de captura, perseguido por ser terruco. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros desde siempre le hemos dicho que Dina Volvarte, es prácticamente imposible que se desmarque de Castillo y de Cerrón, porque ella estaba a la mitad de los dos. Ella era la mujer en la fórmula presidencial. Estando Cerrón suspendido de la posibilidad de tener ejecutoria política porque tiene una sanción judicial de inhabilitación, ella quería seguir en Renier, pero a la vez ser vicepresidenta. Es más, a Renier le ha hecho un juicio. Y estaba con Castillo un año, cinco meses, al costado de Aníbal Torres. Entonces, ella evidentemente tenía vínculos con Castillo, con Cerrón, y ahora sabemos que con Bermejo, un tipo proterruco. Y eso lo sabía ella, porque tú no te sientas en la sala de tu casa con una serie de tipos, a hablar de alta política, sin saber con quién estás hablando en tu casa. Estás hablando de un tipo perseguido por la DIRCOTE. Pero, señores, la información que está, y esto es lo importante que tienen que cavilar los televidentes, esta información no es solamente de DIRCOTE, es del Servicio de Inteligencia del Ejército. Respetando las fuentes de contracorriente, felicito por la nota, es evidente que alguien del Ejército quiere que sepan realmente con quién estamos tratando en Palacio de Gobierno. Este es el Ejército. Este es información confidencial y un seguimiento de esa época a un tipo ligado con Sendero, que se llama Guillermo Bermejo, que hoy está siendo enjuiciado por esto, por ser parte de organismos afines a Sendero Luminoso. Esa es la gravedad del hecho. Veamos esta super nota, pero super nota, con respecto a los vínculos de la actual presidenta con su ex amigo Guillermo Bermejo. Es la voz de Dina Ercilia Boloarte Segar. Y al que acaban de escuchar es a Guillermo Bermejo Rojas, actual congresista de la República. Amistades, peligrosas, contracorriente, revelará un encuentro entre Guillermo Bermejo, entonces un asido visitante del BRAEN, investigado por terrorismo y con orden de captura, con Dina Boloarte. Ambos se reunieron en la residencia de la actual mandataria. En la residencia de la actual mandataria. Este encuentro fue registrado por los servicios de inteligencia en el 2014. ¿Qué planearon y cuáles fueron sus acuerdos? Todos los detalles en los siguientes minutos. Este informe de inteligencia que mostramos en exclusiva fue elaborado por un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DIE, en el año 2014. Este agente logró infiltrarse en el círculo de Guillermo Bermejo, entonces acusado e investigado por sus relaciones con grupos terroristas. Bermejo en ese momento tenía una orden de detención en su contra. Estaba prófugo de la justicia. El informe está titulado Movimiento Todas las Voces, Organismo de Fachada del MRTA y Ricchari Surquillo, Organizadores del evento denominado Cambiemos el Sistema, No el Clima. El sábado 6 de diciembre del 2014, desde las 19 horas hasta las 21 con 25, 11 personas integrantes del movimiento Todas las Voces y el colectivo Ricchari Surquillo asistieron al evento. Para entender por qué los sistemas de inteligencia seguían a Guillermo Bermejo, debemos remontarnos al año 2005. Este es el antecedente más antiguo de él. Fue registrado cuando el camarada Che marchaba contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Guillermo Bermejo es un personaje lógicamente político que tiene referencias desde el año 2005-2006. Dircote le hace un atestado por cuanto él integraba el movimiento Todas las Voces, pro-marxista-leninista y admirador del Che Guevara. Y Todas las Voces es claramente de afiliación al Tupac Amaro, al movimiento revolucionario de Tupac Amaro. Se trata del informe 001-2008 emitido por la Dircote. Detalla una investigación a Guillermo Bermejo por su presunta participación en una organización terrorista. Esta pesquisa se había iniciado dos años atrás. En el 2006, él sale detenido por la policía en la zona de Ayacucho. Y la policía le encuentra casi un saco de cosas para preparar de anjo, para preparar explosivos. Y no sé por qué motivos es que la policía en ese entonces lo haya liberado. No obstante, la Dircote continuó su labor de inteligencia. Este seguimiento los condujo hasta Ayacucho, donde documentaron minuciosamente todos sus movimientos. Después de unos meses, uno de los contactos de Bermejo con el que se reunió varias veces Minaya Romero, fue detenido al confirmarse que pertenecía a la facción senderista de los hermanos Quispe Palomino. Las relaciones de Guillermo Bermejo con movimientos radicales fueron más evidentes con el tiempo, haciendo que la Dircote los siga con mayor atención. Y que otros órganos de inteligencia, como los del Ejército y la Marina, se interesen por él y sus contactos. El 13 de noviembre del 2014, el primer Juzgado Penal Nacional de Lima dispone la detención preliminar de Guillermo Bermejo Rojas por el presunto delito de terrorismo. A pesar de la orden de captura en su contra, alias Camarada Che, no dejó de participar en actividades proselitistas. Surquillo, Avenida Los Halcones. En esta vivienda, Dina Boloarte y Guillermo Bermejo tuvieron diferentes reuniones. Los encuentros fueron registrados por el Sistema Nacional de Inteligencia del Ejército. La casa le pertenece a Dina Boloarte Segarra. Según este informe de inteligencia, la coordinación y la planificación para llevar a cabo una marcha se hizo en la casa de Dina Boloarte Segarra, ubicada en la calle Los Halcones, en Surquillo, donde sigue viviendo la hoy presidenta de la República. Porque yo no me voy a reunir con un terrorista, y si me reúno sabiendo de cuáles son sus antecedentes, quiere decir que hay alguna afinidad, alguna articulación previa para poder hacer esto. En esta reunión, se proyectó el video, la historia de las cosas narradas por Annie Leonard. Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países. Estas fotografías, según el agente, fueron capturadas en el interior de la residencia de la actual mandataria. En esta imagen, observamos a ocho personas. Desde el lado izquierdo, Dina Boloarte está sentada junto a la computadora. A su lado, se encuentra Patrick Rubén, cámara Jauregui, y hacia la derecha, como quien hablando, Guillermo Bermejo. A su lado, su entonces enamorada, Adriana Gutiérrez Oblitas. En otra fotografía, se le ve a Dina Boloarte de pie, vistiendo una blusa a rayas, pantalón negro y sandalias. A su lado derecho, se encuentra Marco Bazán Novoa y Patrick Rubén, cámara Jauregui. El agente de inteligencia del ejército, registra la presentación realizada por Guillermo Bermejo, entonces prófugo de la justicia y la anfitriona Dina Boloarte. Terminando su participación, Dina Boloarte, entonces representante de Rikshari, candidata a la municipalidad de Surquillo, apoyó la marcha y prometió su participación. Y ciertamente, lo que nos diría, no es que los países, el país que más contamina es Estados Unidos, pero habrá de ventas con 1, 2, 2, 3, 2, 20, que en el hospital de Palpa, quedan con horas y latas, más veces son las técnicas, y no es que los hospitales no tienen nada. Cualquier persona que ayuda a otra, o que evita que esa persona que tiene un deber con la justicia, cumpla con ese deber, va a ser sancionada por este delito de incumplimiento personal. Este delito, además, tiene agravantes, porque cuando el delito es terrorismo, hay un agravante y la pena se eleva, ¿no? Estaríamos hablando de penas que podrían llevar hasta los 10 años de cárcel, y que, bueno, pueden implicar incluso una pena de cárcel efectiva. ¿Esto ocurrió en el 2014? ¿Prescribe? No, porque la regla de la prescripción es que siempre se toma en cuenta el plazo de la pena máxima más la mitad, 10 años más 5, serían 15. Claramente, desde el 2014 no habrían transcurrido aún los 15 años. Los encuentros en la casa de Boloarte han sido recurrentes. En esta fotografía, ella vestía con una chompa a rayas rojas y negras. A su lado derecho, Bermejo, luciendo un polo rojo. En esa reunión, la imagen logró capturar a 10 personas, nuevamente todas congregadas en la casa de la hoy presidenta de la República. Sí, definitivamente, el hecho de prestar su casa, de hacer las reuniones, de tenerlo como asidua, asiduo visitante, entre comillas, evidencia la comisión del delito y, además, una comisión dolosa, ¿no? Hay otro detalle a considerar, ¿no? Ya este hecho de que se utilice la casa como una especie de centro de operaciones puede dar a pensar que la persona se estaba refugiando en ese lugar. Y eso es justamente lo que busca evitar el delito de encubrimiento personal. Las críticas actuales del congresista Bermejo son genuinas o simplemente una actuación para palantar oposición a su excompañera de lucha. El día de ayer la dictadora Dina Boluarte en Nueva York ha sido una vez más despreciada por todo aquel que tenga un mínimo de conceptos de derechos humanos y la señora se ha despachado en mi contra. Contactamos con Palacio de Gobierno para conocer la versión de Dina Boluarte hasta el cierre de esta edición. No recibimos respuesta alguna.